En las primeras delincuentes En las primeras delincuentes ¡Gato negro, na' ti ve! ¡Hey! ¡A tu me debajo te la vi, yo la he cantado y combina que la he ha cantado y ve! ¡Hey! ¡A tu me debajo te la vi, yo la he cantado y combina que la he ha cantado y ve! ¡Hey! Cogía coleb, coleb, cogía coleb, coleb, cogía coleb, coleb, foleb, moringos aferriz, por ejemplo, no tocó bajiando , co kto mais ibéco personaje , coleg y goringando , coleg y garrillo partido , coleg y gobery , coleg y goringando , coleg y un metro . ¡Voy a Toledo! ¡Voy a Toledo! ¡Voy a Toledo mañana! ¡Si Dios quiere río, pita el mío! ¡Voy a Toledo mañana! ¡Si Dios quiere batiré! ¡Voy a Toledo, Juanca! ¡Los de vieja río, pita el mío! ¡Y los trotes de viejo, Juanca! ¡Los de vieja batiré! ¡Hey! ¡Porque la vieja se arrastra! ¡La barriga río, pita el mío! ¡Con una vieja se arrastra! ¡La barriga batiré! ¡Hey!